Soy Rani y me encanta ser actriz Invento personajes por montón Cuando hago un personaje muy feliz Primero me concentro y hago así Me siento feliz Abro los ojos, hago sonrisas y bailo así Muevo los hombros, sacudo la cola Me cojo la cabeza y me río así Soy Rani y me encanta ser actriz Invento personajes por montón Cuando hago un personaje muy llorón Primero me concentro y hago así Me pongo consentida Arrubo la frente Bajo los hombros y camino así Digo no con la cabeza Me sobo los ojos Me pongo muy triste y lloro así ¡Ahh! 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 ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahh! ¡Que no! ¡Que no! Soy Rani y me encanta ser actriz Invento personajes por montón Para poder actuar la pataleta Primero me concentro y hago así Me pongo furiosa, alzo los hombros Meto la barriga y camino así Me siento en el piso, cruzo los brazos Tomo mucho aire y grito así ¡Quiero Colombia! ¡Quiero Colombia! ¡No me quiero entrar! ¡No me quiero entrar! ¡No quiero tomar sopa! ¡No! 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 ¡No!